Y el Querétaro, Mauricio Romero dentro del área sin portero, vean esto, no la conecta, deja escapar la oportunidad de anotar, pero para que Mauricio Romero se siente un poco mejor, si es que puede, porque esta falla es de las históricas, presentamos las grandes del fin de semana con Ricardo Salazar.